Bueno, bueno, buenas tardes y bueno, primeramente ahí estamos este día, esta tarde, acá en Barahona en la casa de mi suegro que cumple ahora 64 años de edad y por supuesto ahí compartiendo con la familia, con sus hijas, con sus nietas, con sus nietos también, Rodrigo que está por acá, mi suegra, su esposa ahí también, saluditos ahí a mi esposa en los Estados Unidos, allá en Atlanta, Georgia, mis niñas que son las que han dado este regalo, este detalle para mi suegro este día, ahí hay la pitufina también, ahí está, ahí está la pitufina, la tiene ahí mi cuñada también, bueno, saluditos también a Osmin, allá en Atlanta, Georgia, a Janet, mi cuñada también, a la sobrina, a su esposo y a toda la familia que está viendo y por supuesto a todos los suscriptores también, pues vamos a cantarle ahí los cumpleaños feliz ahí este día, que es un día bien especial, vea, el cumpleaños pues no se cumple 64 años todas las veces, una vez en la vida y pues que Dios le dé muchos años más y bueno, ahora le cantamos, le vamos a cantar, va, entonces vamos a cantar ya este, el cumpleaños feliz las mañanitas primero, bueno, las tardecitas sería va, Rodrigo, y el güiro ni siquiera lo trajo, no, ah, pues estamos movidos, este, bueno, ahí está la pequeña decoración humilde, de verdad, y este, pues yo creo que muchos de los que están viendo, este, nuestros videos ya han visto, ya vino por acá el topo viajero, ya hemos traído, este, suscriptores acá con mucha humildad, pero es realmente un detalle, ahí este, desde acá, desde su casa, eh, muy humilde, de verdad, yo creo que muchos de nuestros amigos suscriptores que siempre están pendientes, pues ya han visto en otras ocasiones, así que llegó el momento de cantar el cumpleaños feliz, ahí este, a, a, a mi suegro en este día, así que, Rodrigo, vamos, agarre la batuta a usted y usted comienza cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños papá Pedro, cumpleaños feliz, otra vez, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, y bueno, este, ahora, es que Rodrigo no, no le despega la vista al pastel, bueno, entonces vamos al ya queremos pastel, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel, ya queremos highball, ya queremos highball, aunque sea un poquitito, pero queremos highball, bueno, saque ahí la, la pilsener, o la chicha, no, no hay, o chaparro, lo que sea, ah, no hay ni chaparro, ni nada, ah, pues bueno, entonces, la hora de la sorpresa, y que le tienen preparado, gracias, ahí a mi esposa, a jalarle, mire, vamos a ver, oh, hayace, ahí a mi esposa, ahí está mire bueno ahí el feliz cumpleaños verdad es un detalle ahí de mi esposa mire muestreles ahí ahí está mi esposa viendo el vídeo su hermana también janet al cuñado este también que están viendo este vídeo a tatiana a su esposo marlon y a toda la familia arriba también que a los que estén viendo ahí saluditos miren ahí está el detalle pues ahí es un presente verdad de parte de mi esposa ahí con mucho cariño para su papá así que ahí está feliz cumpleaños que dios les de muchos años más de vida y salud también ahí está entonces y ya entonces el pastel miren queda intacto gracias también a ni a soy la que ni a soy la ha sido la creadora de este de este bonito pastel de este bonito pastel sorpresa es un pastel sorpresa y pues ahora es la hora de partir el pastel ahí está este entonces ahí está este ya gracias verdad todos los que están ahí pendientes ahora pues es el momento de partir los reina ahí porque este rodrigo no puede que no está inventando rodrigo así que ahí está y no había ya este soda que no hubieran ido a comprar otras horas ahí está es que miren bueno así es el detallito miren para que vean cómo es la sorpresita para que vean que el dinero no se junta para nada con él con lo que es el depósito de hecho hay que qué bonito qué bonita sorpresa verdad y este bonito detalle del de de ni a soy la sibrian la bailarina del combo cafetero creo que ya la han visto ahí que ella también es la creadora de este tipo de pasteles así que ahí vamos a dejar también información para cuando quieran usted mandar a hacer un pastel ahí esté con ni a soy la verdad así que pues ahora en este día especial para mi suegro pedro rivas verdad pedro rivas arabia él está cumpliendo 64 años de edad hoy este día y este es un un detalle verdad un detalle de mi esposa ahí que cumpla muchísimos años más y pues ahí este gracias por el por el regalito especial ahí va que con mucho cariño pues ella se lo se lo envió vea para él desde acá verdad desde desde el cantón barahona acá en la en el sector de las lajas verdad porque por acá es donde donde él vive así que gracias ahí nuevamente a pues aquí miren una casa humilde creo que ya muchos lo han visto ahí y ahí están los los patos los patos las gallinas los gatos y todo este acá verdad este y pues ahora ya la hora de la repartición del pastel no está rodrigo es el que más ha comido no le va a mandar un saludo ahí a las hipotas ya también ya pronto pues se celebra el día de la madre ya también tienen que comenzar a mandar los regalos ahí para para la mamá así que ya está cerca ya dos a dos días tres días del día de la madre así que ahí tienen que llegar también ya las sorpresas para mamá cuidado ahí estamos entonces así que ahí está este bonito detalle gracias a todos los que están pendientes ahí del vídeo desde acá verdad desde barahona desde la tierra de los músicos en el municipio de san pedro mazaguay departamento de la paz para los que se pregunten así que el pastel ahí para que para que coman todos ahí está como se llama me acuerdo como se llama el niño este a Efraín ahí está Efraín comiendo pastel ya este la paz nena también ya está esperando sus pedazos de pastel ahí está mián también ya comiendo este hasta miguelito y bueno este toda la familia la familia este como se llama este ribas vea la familia de mi esposa ahí compartiendo vea este 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 bonito detalle de parte de mi esposa carmen ribas en atlanta georgia ahí están lavando el dinero ya para que quede pues además para él para mi esposa carmen ribas y para también para tatiana y para mi tía llany saludos para todos los escritores también claro que sí es prima tatiana es prima son primas no son primos pues claro que sí ahí tatiana para este el otro este cómo es que se llama este william y para fernando también va para todos los que se encuentran allá en la en la usa en gringolandia así que ahí estamos ya momento de finalizar este pequeño videito gracias a los que estuvieron conectados y por supuesto gracias nuevamente o más bien a los que están pendientes del vídeo verdad porque no es una transmisión en directo conectado digo equivocado pues bueno entonces y ya es hora también de guau que rodrigo se ensucia la boca con el pastel allá estuvo allá se llenó va ah pues bueno y como ya comió pollo también también el almuerzo estuvo rico no grabamos pero porque eh pues fue algo así rapidito así que pero era esto lo que queríamos eh digamos dejar ahí que quede en la memoria en el recuerdo también y por supuesto para que lo vean eh mi esposa para que lo vea la familia los hijos los nietos de eh mi suegro eh que hoy cumple sesenta y cuatro años de vida así que gracias a todos no olvide dejar su like comparta comente y suscríbase también sesenta y cinco ah o sea que se equivocó se equivocaron ah pero ahí es la que dio ah pues la que dio vaya por eso ah pero eso salió claro vaya sesenta y cuatro ah pues usted está equivocado cincuenta y siete cincuenta y siete vamos a ver mil novecientos sería cincuenta y siete sesenta y siete setenta y siete ochenta y siete noventa y siete dos mil siete dos mil diecisiete eh dos mil diecisiete dos mil diecisiete dos mil diecisiete tres más sí serían serían sesenta y cinco va sesenta y cinco así que bueno la la pastelera nos equivocó la niña Soyla nos equivocó es el dato que le dieron pero sí tiene razón son sesenta y cinco años así que está cumpliendo sesenta y cinco años vea así que el pastel lo vamos a regresar no se lo coman entonces hay que decirle a la niña Soyla que lo regrese el dinero y que lo vuelva a hacer bueno 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 entonces ahí estamos gracias a los que estuvieron ahí pendientes del video no olvides dejar su like comparte y comente y suscríbase al canal de Tano 503 salvadoreño del campo y 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